Amigos, a las 4 y 30 minutos de este jueves hacemos un contacto con nuestro compañero Euclides Sotillo, se encuentra en la calle Élice del municipio Chacao, para constatar cuál es la situación a esta hora. Adelante Euclides, cuéntanos. Gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos en el municipio Chacao, específicamente en la calle Élice de este municipio del este de Caracas. Y es que un grupo de personas, de manifestantes, han querido trancar lo que es la avenida Francisco de Miranda con algunos objetos en la vía, para que, por supuesto, las personas no puedan pasar los vehículos. Sin embargo, a esta hora ya se ha hecho presente lo que son los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para dispersar a estos manifestantes. La situación en este momento es un poco tensa, por decirlo de alguna manera, debido a que los manifestantes no han querido retirarse del lugar, y por supuesto la fuerza pública, en este caso la Policía Nacional Bolivariana, ha tratado de dispersarlo a través de lo que son las bombas lágrimas. Es la información que nosotros a esta hora, desde el municipio de Chacao, podemos ofrecerle. Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Euclides Sotillo. Estaremos bien atentos contigo sobre esta información. Gracias.